Alguna vez yo estuve aquí El tiempo corrió y esa película de amor Puedo entender en este lugar Puedo encontrar en el jardín o en las barras del tren Y volverte a vivir Melodí 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 Tras aquella caja tonta murió Tras aquella caja tonta Y yo deslice cayendo en la trampa de su amor De su inútil amor Melodí 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 Tras aquella caja tonta murió Y yo deslice cayendo en la trampa de su amor De su inútil amor De su inútil amor